180 dirección Barna, dirección Barna, ojos abiertos que coño pasa Hasta Torraza, pate pate, vida loca y cara, loca y cara, no es vida mala 180 dirección Barna, ojos abiertos que coño pasa Desde Kanjihuta, Torraza, pate pate, vida loca y cara Que si vienen los tombos le piso la sexta y hasta allá, hasta allá, hasta allá Tengo un corazón latiendo al cien por cien, parece que va a estallar Nos buscamos la vida como sea, no hay tiempo pa' preguntar Fuck la L, I'm quiero el pan, sumar y multiplicar Comí a Anabel, baby sexy la vi de Bel, guarda el paquete en el hotel No preguntes solo a los veis, y ella preguntó, se acabó nuestra relación Baby no creo en el amor, el dinero es la solución Ni Gucci, ni Louis, ni Fendi, ni na', ella viste barato, no quiere aparentar Si la llamo me cae, le caigo de one, me gusta su cara, me gusta su andar Baby muévelo, no el culo, mueve ese kilo Sube al ático y córtalo, baja muestras y véndelo Ain't no chicha, this for the big bag, tic tac, money calling, so I gotta get that Can't fuck with the niggas, so I sit back, busco mi salida, nigga, dig that Chicha, this for the big bag, tic tac, money calling, so I gotta get that Can't fuck with the niggas, so I sit back, bang, busco mi salida, nigga, dig that Que si vienen los tombo, le piso la sexta y hasta allá, hasta allá, hasta allá Tengo un corazón latiendo al cien por cien, parece que va a estallar Nos buscamos la vida como sea, no hay tiempo pa' preguntar Fuck la L, I'm quiero el pan, sumar y multiplicar Con mi Annabelle, baby sexy la B.E. Bell, guarda el paquete en el hotel No pregunte solo a los B Y ella preguntó, se acabó nuestra relación Baby no creo en el amor, el dinero es la solución Con mi Annabelle, baby sexy la B.E. Bell Guarda el paquete en el hotel, no pregunte solo a los B Y ella preguntó, se acabó nuestra relación Baby no creo en el amor, el dinero es la solución Chao, bitch Vo, 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 mmm Lo, vo, 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 vo